Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Abu Dhabi 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2018 en la Fórmula 1 Como siempre ha sido desde 2009 en el circuito de Jazz Marina Que como sabemos va a ser la última fecha de la presente temporada 2018 en la Fórmula 1 Que será el próximo 25 de noviembre, el domingo 25 de noviembre para ser precisos Y bueno, como sabemos, como yo ya dije, el circuito de Abu Dhabi se corre en Abu Dhabi desde el año 2009 El circuito de Jazz Marina fue diseñado por el arquitecto Germán Tilke Y además, este mismo circuito tiene al lado suyo el famoso parque temático Indur de Ferrari World Y bueno, y además, espero que Sebastián Fetel pueda obtener su primera victoria con Ferrari acá en Abu Dhabi Y espero que sea, y que con eso se asegure el subcampeonato mundial Y bueno, y espero que sea la primera victoria de Ferrari en Abu Dhabi Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao